Muy complicado, tuvimos varios profesores con el problema del dengue, con la enfermedad del dengue, alumnos, hubo mucho ausentismo, pero a pesar de que acá estamos haciendo bien los deberes, hicieron fumigación, la municipalidad agradezco por haber trabajado con la fumigación, nos hicieron también siempre el desmalezamiento, ahora por la lluvia, cuestión del tiempo, están creciendo de nuevo los pastos, pero haciendo siempre el cuidado que corresponde. Y por supuesto la concientización que se realiza durante todos los días a los alumnos para el cuidado que deben hacerlo en sus casas también. Se les recomienda a las niñas en especial que no vengan con polleras, que se pongan los pantalones deportivos o algún pantalón de color oscuro. Y por supuesto que se coloquen repelentes, pero a pesar de que estamos escaseando el producto, pero bueno, por la misma razón deben venir con pantalones largos. ¿El personal docente también fue afectado? ¿Ya están todos trabajando o no? Sí, por el momento, gracias a Dios, ya se sumaron, pero también fueron afectados muchísimos profesores. Bueno, ¿cómo están con la cuestión del personal de maestranza? Porque parece ser que había algunos convenios que había hasta el año pasado, por lo menos entre el municipio y el Ministerio de Educación. Sí, yo justamente tengo en el turno de la mañana un solo personal de maestranza, y a la tarde lo mismo. El año pasado, que ya terminó el convenio, hasta el 30 de diciembre que fue, y que nos hace muchísima falta. Ojalá que se pueda arreglar y que nos sumen, porque imagínense, yo tengo un solo personal de maestranza en ambos turnos, se enferma, y ¿qué hacemos? ¿Sabe por qué se cayeron esos convenios o no? Y bueno, hablan por la falta de presupuesto. Todos dicen que es la falta de presupuesto, de la misma forma también así, en algunas áreas que no están, faltan personal y que no los están nombrando, ¿por qué? Por la falta de presupuesto. Y bueno, es consciente de la situación en la que estamos atravesando a nivel país y en todos lados. El número de 52-32, que comparte, en este caso, la instalación con gente de la UNSA, ¿el personal de maestranza también está abocado a ambas alas, por ejemplo, de edificio? No, 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 no. Ellos tienen su personal que está directamente dirigido a ellos. Sí, no, nosotros tenemos el nuestro, porque ya sería muchísimo, sería sobrecargarlo de trabajo al personal. ¿Pudo adquirir varios elementos de trabajo puntualmente para el área de educación física? Así es, el año pasado el grupo, el Departamento de Educación Física, trabajó con un bono contribución, porque como no se realizó la muestra, entonces ellos acordaron, charlaron, acordaron con quien les habla, para realizar un bono contribución. Y este tuvo mucho éxito el bono contribución, de la cual se pudo comprar bastante material para trabajar, que ahora lo están utilizando, ¿sí?, en las horas de clase de educación física. Y como sabemos que nosotros cada año tenemos más alumnos, entonces nos están faltando. Pero gracias a Dios, ahora, con este bono contribución, se compró bastante elementos, como por ejemplo, 15 colchonetas, 8 pelotas de básquet, 6 pelotas de volei, 2 pelotas de fútbol, 1 inflador, 14 conos chicos rojos, 10 conos chicos verdes, 10 conos chicos azul, 10 conos celestes, 4 conos llanurados, 2 bastones, 1 escalera de coordinación, 6 aros violetas, 4 aros azules y un cuadrilátero de coordinación. Miren todo lo que compramos. Contentos, ¿sí?, porque trabajar con materiales, que hace otro clima, tienen entusiasmo los chicos para trabajar, y lo mismo el profesor. ¿Cómo hace en este caso, en estos días, tal vez así, de lluvia para trabajar en educación física? Bueno, nosotros cuando está así el tiempo, tenemos el Zoom, pero ahora estamos con una problemática que estamos compartiendo con la UNSA, y bueno, se les prestó el Zoom, ¿sí? Este, bueno, será hasta que nosotros tengamos que pedirle, sí, porque lo van a necesitar los chicos ya cuando llegue el tiempo de lluvia y cuando llegue el frío, ¿sí?, en el tiempo de invierno. Pero mientras tanto, están ellos trabajando en el Zoom. Bien.